Queremos agradecer este reconocimiento para el CECIM, es una distinción muy calificada, pero también es un reconocimiento que hace nuestra universidad a nuestra organización que tiene 40 años de lucha en las políticas de memoria, de verdad, de justicia, de soberanía y paz y con la clara intención de poder promover la discusión de la cuestión Malvinas en toda su integralidad. Y en ese sentido la universidad pública siempre nos abrió las puertas, nos dio una contención importante, muchos de nuestros compañeros son graduados de la universidad, pero también nos invitó a pensar, a pensar la cuestión Malvinas en toda su integralidad y nos abrió la puerta a un conocimiento que obviamente lo que ha hecho es precisamente ser parte y gestora de la memoria de los compañeros que cayeron en Malvinas. Creemos que esto no solamente es porque se lo rozconozca en este honoris causa, sino porque ha sido consecuente también desde antes, inclusive de la guerra. La universidad ha hecho una gran publicación histórica desde todos los haberes precisamente sobre Malvinas, su territorio, su geografía, obviamente el océano Atlántico, el Atlántico Sur, y hoy en este momento también con la creación del Instituto Malvinas en el expredio de la décima brigada de infantería, ahí en diagonal 80 y 118. La verdad que tenemos un consolidado, bueno, la región tiene 450 excombatientes, aproximadamente en el CECIN en su vida institucional son más de 200 compañeros, y la verdad que no todos son militantes, pero sí personas siempre comprometidas con el pensamiento del CECIN, que trabajan obviamente a veces desde sus propios lugares y eso nos parece que ha sido siempre una gran fuente de desarrollo de las ideas del CECIN.